El arte que voy expresando tiene una actitud que sostiene la parte de luz de cada uno. Es un ritual conmemorativo, conmovido y abierto, para entrar en una bola más amplia que incluye dos mundos a menudo separados, lo material y lo espiritual. Amplio el lenguaje artístico a una palabra clave, la oración. Oración como gesto de abandono del ego para reconocer lo más alto de su propio lenguaje artístico. Como una llamada a la fuerza generadora que nos ayuda a estar aquí, elevando el pensamiento. Más intensa es la oración, más hemos hecho un objeto útil, precioso y notable. Querría ser un conductor de buenas noticias a través del arte. Hacer mundos es lo máximo de las aspiraciones para un artista, recordando el gesto de la creación hecha por Dios. Artista más allá del tiempo y del espacio, al ser nosotros los artistas obreros de él. Elegidos para llevar en el plano material las maravillas de la existencia. ¿Hay algo mejor que volver a ser los mundos que en el tiempo se enfermaron y han perdido el resplandor de la luz? Observo la naturaleza, parece tan fuerte, tan hermosa, la acaricio contemplándola. En ella busco significados, investigo los símbolos que le pertenecen y me preparo para recibir la inspiración. La naturaleza, corteza, hojas y árboles se hacen esculturas poderosas y extraordinarias que materializan el enlace entre la tierra y el cielo. Elementos naturales que están brotando, floreciendo, generando belleza total y profunda. La unidad entre las raíces de la tierra y las raíces del cielo de la existencia. Me gustaría ser tan fuerte como un tigre y marcar el micrófono. Con las trayectorias celestiales, sentirme como una tortuga, eje del mundo, que lleva los tiempos del alma. El elefante que coloca entre sus piernas fuertes, que conviven en columnas por un templo en fiesta. Animales testigos del espíritu de materia, criaturas conscientes de la materialidad invertida de calidad total. Fluidas y luminosas. Ya no hay tiempo. Cada uno se arme de su belleza, de sus propias calidades y reconozca al guerrero de amor en sí mismo. Las armas son la amabilidad de un gesto, la belleza de una flor, compasión de un abrazo, la totalidad de la presencia, el sonido de la buena palabra. El pelo que vuela a raíz, que toca las esferas celestes, los pies honran el lugar en el que se encuentran. Los simples llaman a Dios aquí, ahora y arriba. Arquitectura, madre de las artes y el padre de la verdad, donde las ciencias son vacías y llenas de errores. Un espacio armonioso, despojado de inútiles oropeles, aproximado a la materia del espíritu, a la verdad. A la arquitectura, que es el servicio del alma de todos y ayuda a las criaturas a buscar su propia esencia, a transformar los sentimientos, frívolos en sagrados, de egoístas en cariñosos, hablando en el idioma de los símbolos, de los arquitectipos, encantado de emoción por el amor abierto, arquitecturas al servicio de amor y de Dios. Mundos, como vasos de fiesta al floreo, eres tú, soy yo y todo el mundo está abierto para recibir el misterio de la vida. Somos los contenedores del gran tesoro. El arte lleva consigo buenas noticias de compasión, comprensión, de amor. La creatividad es el origen divino y el artista está llamado a llevar a lo material las informaciones del cielo. La creatividad es el origen divino y el origen divino y el origen divino. La creatividad es el origen divino y el origen divino. La creatividad es el origen divino. La creatividad es el origen divino y el origen divino. La creatividad es 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 el origen divino.